Esta jornada está realizada en el marco del Día Internacional de la Mujer Rural. Lo que implica es que venimos acá a hacer asistencia en territorio. Entendemos que la mujer rural en el contexto en el que vive, y por la situación social y cultural en la que se encuentra, atraviesa diferentes desigualdades que son diferentes a las mujeres que viven en otros centros urbanos. Como por ejemplo, no pueden acceder a beneficios alimentarios, no pueden acceder a educación. Y también, en muchos casos, se encuentran ejerciendo trabajos de manera precarizada. Por eso es que la asistencia en territorio es muy importante, y en este caso, resignificando el Día Internacional de la Mujer Rural, venimos a hacer asistencia acá. Uno de los lineamientos de la gestión del Intendente fue justamente empezar a crear oportunidades para que las mujeres accedan efectivamente a los derechos que les pertenecen. Y es justamente lo que tratamos de hacer con las líneas de acción que hacemos en la coordinación. Y hoy trajimos a la trabajadora social, la licenciada Romero, para que pueda hacer las asistencias en este mismo lugar, y de esa manera comenzar el acompañamiento a las mujeres en el contexto rural. La coordinación está siempre a disposición de las mujeres. Es el lugar establecido específicamente para la asistencia de ellas. Nos encuentran todos los días, de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 1, para poder hacer todas las consultas que necesitan. La convocatoria fue establecida a través de la presidenta del centro vecinal, Antonia Coronel, quien ha articulado con nosotros para poder llegar a más mujeres dentro del contexto de forestal. Hemos recibido una cantidad de mujeres y ya han sido asistidas en la localidad, así que estamos bastante satisfechas. Lógicamente el sondeo se hace en primera instancia para volver con la asistencia nuevamente.